A ver señor diputado, ¿qué le ha pasado? Que se olvidó del bendito pueblo obrero que usted en campaña siempre nombró Tengo mis hijos pidiendo que por la calle siempre se ven Y usted se aumentó la dieta y yo a la dieta la hago muy bien No puedo ser piquetero porque los gases me hacen muy mal Y al policía que era amigo ahora lo tengo como rival Mi carrito de ciruja no encuentra carga, se ha puesto bravo Y el papel que ahora levanto lastima mi alma con diez centavos ¿Qué te ha pasado justicia si por ser pobre a mí me pegás? Y el que se llevó la plata anda de joda y en libertad Estoy haciendo un esfuerzo por ser honesto, bien lo sabrás Y todos los que me fiaban ya me dijeron que no va más O te matas en las noches con tragos largos, meta caviar Y yo rompiendo bolsitas a ver si encuentro un cacho de pan Me gusta la democracia porque muy libre puedo opinar Pero la panza me chifla y así no puedo ni razonar Sácame de esta miseria, dame trabajo, quiero luchar Las cuatro chapas que tengo no podrán nunca llamarse hogar ¿Qué te ha pasado justicia si por ser pobre a mí me pegás? Y el que se llevó la plata anda de joda y en libertad Y el que se llevó la plata anda de joda y en libertad